¡Venga, que nos vamos! ¡242,99! ¡Venga, que arrancamos! ¡Venga, que arrancamos! ¡Venga, que arrancamos! ¡Lo tenemos! No, 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 actualizo. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Oh! ¡Estamos de tirada! Antes de seguir, quiero avisaros de que a partir de hoy, día 18 de julio, hasta el día 22, tenéis un 12% de descuento en todos los productos digitales de la app de Neva. Es decir, debéis de comprar un producto digital a través de la aplicación de Neva e ingresar el código que os dejo en la descripción de este vídeo. No es válido para la versión móvil de la web, solo para la app, y tampoco para productos físicos. Eso sí, podéis usarlo en España y la TAM. Tenéis el código y los enlaces en la descripción de este vídeo. ¡Así que entérate, rubio! ¡Ojo! ¡No ha saltado la alarma! ¡No ha saltado la alarma! ¡No, no! ¿En serio? ¿Y he perdido las subastas? ¡Hostias, el lote de Super! ¡Hostias! El gol de 51. ¡Mierda! ¿Quedará alguna viva? ¡Hostias, el Superman! ¡1410! El Shinobi X. ¡Terminó! ¡Me cago en la puta! ¡106! ¡Bua, chavales! Y puse la alarma. ¿Lo habéis visto? ¿Por qué me persigue la desgracia? Chip and Dale, 12 minutos 12 minutos por el Chip and Dale 167 euros, ojo, empieza Tensión Cagadón Cagadón porque el último terminó en casi 150 Y ha terminado en 106 167, 45 Vais a ver las fotos No está mal, no está mal Hay una esquina ahí Hay una esquina ahí Que bueno Vamos a verlo, aquí Pero Está usado Está usado, pero bueno Sí Bueno Esa es la esquina Bueno, un golpe Un golpe en la esquina, ¿cómo lo veis? ¿Sí o no? Quedan 12 minutos 11 minutos, 32 segundos A la pole Sí, dale el 55 65, vale Le vamos a dar Le vamos a dar ¿Cuánto le vamos a meter? Es buen juego Y aparte pasa una cosa Yo tengo el manual en castellano Me lo dio Juan Santos Tengo el manual en castellano Me lo dio Juan Santos Así que flipa Le pido unas pegatinas de esas Y hago ahí la 314 Porque tengo el manual Cojo la caja Le pongo las pegatinas Y hago Pegatinosis Voy por allí Por Juan Santos Se las robo Las pegatinas Y se las pego a la caja Después me deshereda Ya no vuelve a ser mi amigo Juan Santos Miet 208 200 euros A ver Yo entiendo cómo está Quedan 8 minutos Viendo que está 167 66 Por mi experiencia Hay que ir más de 200 Pero 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 Voy a ir menos Amor No voy a decir a cuánto voy a ir Porque hay ratitas Que están al acecho Las ratas van por 2,10 Bueno Dice Es que hay 45 pujas Hay mucha gente Y esperando a los sniper Puede ser O puede que no Mirad Mirad el Shinobi X Que terminó en 100 El otro día terminó en 150 Y hoy en 106 Y el estado de conservación Muy bueno también El Shining Force de Mega CD Distribución portuguesa Pero flipad Lo tenían en venta En 32,25 euros Lo bajaron a 9,90 Y cómo ha terminado este juego A 400 euros en Ebay Es nuevo a estrenar Dicen Es nuevo Nuevo viejo stock Es nuevo Lo desprecintaron en Portugal Le sacaron la Spine Car Y el distribuidor Le metió un manual adjunto en portugués ¿Qué es este manual? El manual en portugués Este azul Es original Vale Queda 6 minutos Y ya lo tenemos en 191 euros Eh 191 Dice Pierde toda esperanza Tranqui Tranquilos Como dice Florentino Tranquilos 3 minutos 66 segundos 191 Vamos a poner la ventana de puja Vale Vamos a poner la ventana de puja Tengo la opción De poner 192 y 193 Yendo con las opciones estas No lo vamos a ganar Además me sale otra 196 Tampoco señor Ebay Yo creo que hay por encima de 200 No voy a decir cuánto No, no la voy a hacer secreta La voy a hacer en los últimos segundos Pero no voy a decir cuánto voy a meter Porque no le quiero dar tiempo al Al suscriptor O al suscriptor Bueno, no son los suscriptores El hater o el ratita O lo que sea ahí Que me la quiere meter doblada 191 ¿Cuánto decís? Vamos a hacer una poll Porque quedan 2 minutos Vamos a gastar un minuto en la poll Estimaciones 210 230 250 270 2,90 2,85 2,85 estáis diciendo Pero vamos a ver No he puesto esa opción No he puesto esa opción 2,50 estáis diciendo 250 euros Nada menos 250 euros Os tomo la palabra Pero no voy a poner esa cantidad Y ya sabéis por qué Voy a poner una cantidad similar Por arriba Por debajo Tal No lo voy a poner Ya sabéis por qué Porque hay ratitas ¿Ok? Hay ratitas Y no quiero que sepan Lo que voy a poner Ya nos pasó otras veces Que pusimos 200 Y ellos pusieron 199 Y nos jodieron Podríamos haber ganado el ítem Por 150 O 140 Y tuvimos que pagar Por culpa de ellos 199 ¿Vale? 2,50 Estamos casi en el último minuto Queda un minuto 13 segundos ¿Vale? Son exactamente Las 7 y 56 de la tarde Llevamos una hora Y 55 minutos de stream Y estamos entrando En el último minuto De la subasta Chip and Dale 2 Completo de NES Versión para la alemana ¿Vale? Vamos a por él Quedan 56 segundos 55 segundos 54 segundos 53 segundos Habéis dicho 250 No va a ir esa cantidad No va a ir esa cantidad Pero va a ir una cantidad Puede que similar Puede que similar Puede que más baja Puede que más alta No lo sé ¿Vale? No lo sé No puedo deciros cuál Pero vamos a ellos Quedan 30 y... Medio minuto ya Ya estamos entrando en el... Acaba de subir a 200 Se pone difícil la cosa Acaba de subir a 200 euros Acaba de subir a 200 euros Tengo que manejarme muy bien En la cantidad En la que la voy a meter Quedan 20 segundos ¿Vale? Quedan 20 segundos Y vamos a meter un 2 aquí Un 2 se lo vamos a meter ¿Vale? Un 2 se lo vamos a meter 2 ¿Veis? ¿Por qué no funciona? No funciona el teclado ¡Oh no! Aquí un 2 Vale 10 segundos 9 Venga que me aplico 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 Venga que entramos Con 2'46 Venga que nos vamos 2'42'99 Venga que recamos Venga que recamos Venga que recamos ¡Lo tenemos! ¿Quién decía que no? ¿Quién decía que no? ¿Quién era el que decía que no? Cabrones ¿Quién era el que decía que no? Lo ganamos en 2'42 Hemos hecho algo Hemos hecho una épica Ha sido épica Lo hemos ganado en 2'42 Me descargo en tu boca Hemos arrasado cabrones Actualizo No, no, no Actualizo ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Quieto! 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 Lo he visto en verde 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 Y creí que era el ganador ¡Buenísima! ¡Ojo! Ahora que me lo pierda Estamos determinando el ganador Actualiza la página No puede ser ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tenemos! ¡Claro que sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Claro que sí! ¡2'42'99' ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡In the fucking shit! Bueno Tiene una esquinita Bueno Bueno Oye Nadie es perfecto ¿No? Nadie es perfecto Por lo menos no tiene carioca Ni nada de eso Guay Bueno Ahí está la esquinita Ya está Pero tiene el manual Casi como nuevo Tiene el panfletito Tengo Tengo bolsita de plástico Y tengo manual en castellano ¡Dadme un beso, cabrones! ¡Dadme un beso! ¡Oh! ¡El manual tiene un roto! No lo había visto No No lo había visto No lo había visto El roto ¡Oh! No lo había visto Tío No me fijé Tío Me emocioné Tío Tanto Que no lo vi Tío Vuelvo a cagar la página Voy a pensármelo ¿Vale? Me voy a Me voy a hacer Una Una masturbación Y después de la masturbación Que es cuando Mejor se piensan las cosas Una cosa Una cosa La masturbación Cuando me vaya Yo, ¿vale? Pero... Carioca 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 Carioca, Carioca Carioca, Carioca Carioca, Carioca Carioca, Carioca ¡Gracias!